muy buenas tardes amigos y amigas de youtube les saluda a su amigo ángel de la pam chevroleta aquí en ocala florida en estados unidos por supuesto diciendo presente una vez más con otra belleza de la industria y esto es algo que se da a querer nada más de mirarlo porque está la primera vez que se ofrece este es el silverado 2500 zr2 es la primera vez que en la categoría de heavy duty o de carga pesada se ofrece el modelo zr2 anteriormente el zr2 se ofrecía solamente en los colorados luego pasó hace como un par de años atrás a ofrecerse en el silverado que ya le había hecho el vídeo de 1500 ahora está la primera vez que van a ver un silverado ztr2 2500 y miren para allá qué maravilla esto sí que mete miedo mi gente esto parece el dark vader de star wars miren para allá qué clase de presencia y claro hacerse tr2 va a tener una chapa de chevrolet que especial para el ztr2 en el 1500 es lo que se llama un flow type porque está abierto en el medio en este no en éste le pusieron este diseño aquí pero se ve bien bonito con el marco en rojo y claro hace adorno también con hace juego con lo que llaman ahora los recovery hooks o los ganchos de recuperar cosas no pues este este es un troque recupera esto no es un troque necesita ayuda especialmente porque es el único troque en su categoría en tener front lockers front lockers que usted puede bloquear el diferencial del frente y también el diferencial de atrás y gracias a hacer un ctr2 por supuesto esto es lo que hace un ctr de 11 de teledomiriente miren lo que ven ahí esos son amortiguadores multa y mare es una compañía canadiense que se dedique a hacer estos amortiguadores que contienen aire comprimido y también aceite así que es un sistema hidráulico pero también es de aire y pueden ver que todas las ruedas lo tienen incluyendo desde atrás también va a decir hay multa y mare al igual que cualquier ctr2 colorado silver a 2.500 en 2.500 también tiene los mismos articuladores multa y mare tienen que brutal se ve en ver aquí la chapita de zr 2 ésta tiene los sensores en la parte posterior también así como claro un hit o un área de para conectar su remolque y aparte de eso viene también con la conexión para las cámaras para hacer que su remolque sea invisible puede colocar una dentro de su remolque para monitorear el interior de su remolque y otro en la parte posterior de remolque hasta 36 pies me parece que es el cable que nosotros vendemos para eso al igual que todos los ctr2 el 2500 también trae los bumper steps y esto es claro los posapiés pero nosotros somos los primeros en industria en ofrecer también los sidesteps así que cuando es un ctr2 también va a tener estos fender flares sobresale un poquito y hace que se vea más ancho que un silverado regular 2500 como pueden ver hemos hecho algunos cambios aquí ya no están los camionetas aquí en lugar de eso tenemos todo lógico y no se subió pequeño los trozos están allá al otro lado miente por están aquí vivieron para quedarse este el primer set aéreos que se ofrece en el mercado en el modelo 2500 de carga pesada hd por aquí la vuelta como siempre para que se alimenten la pupila hoy viernes 2 de febrero ya pasamos el primer mes del año mi gente ahora nos aproximamos al mes de los enamorados y también de los frustrados así que aquí está la llave del ciberado ctr2 como pueden notar todos los ciberados 2500 con el motor diesel van tener esta abertura aquí que dice chevrolet pero el ctr2 lo tienen negro yo nunca lo he visto así en negro usualmente esa porción del vehículo es cromado o tiene un tono diferente pero no negro así ahora voy a encenderlo voy a darle aquí dos veces 12 esta maravilla y se prendió el pichón mi gente y claro esas luces que se ven parpadeando ahí la cámara en vida real no están parpadeando sino que son las luces de por el día y se convierten también en las luces de las señales así que las mismas luces de por el día actúan como las luces de las señales en el ciberado 2500 dice que esto a pesar de ser un motor diesel pueden ver que silencioso es y pueden ver una camarita que también un spray para tirarle agua a la camarita en caso de que se le enfangue ahí la camarita pueden ver también que hay una barriga dentro así que tenemos dos parrillas la que está dentro cierra automáticamente cuando está muy frío o abre si está muy caliente así que se pueden ver cómo se oye esa maquinita me gustan mucho las luces nuevas tienen también el loquito de chevrolet y se ilumina se ve bien bonito y luego tenemos estas luces que le dije aquí con los poplites también en el iris mira lo que dice adentro y esto es una cosa bien hecha mi gente esto ya tú sabes para carga pesada y pueden ver aquí debajo de los retrovisores también hay una cámara aquí y estos retrovisores claro se expanden tienen luces de perímetro que son estas que se encienden aquí aparte de eso tienen estas por el día encendidas una belleza de verdad y luego claro como esto es un trot 2500 para carga pesada no podía faltar la caja de atrás la cual es la más ancha la industria esta es la de seis pies y medio puedo optar por una de ocho pies pero parece una limusina casi nadie ordena la caja de ocho pies de seis pies y medio mi gente es enorme como la mención es cinco pulgadas más ancha que nuestro siguiente competidor puede ver que el cn2 tiene un emblema de cn2 y esos rotitos que ven ahí es para conectar la quinta rueda o el gooseneck que va en el medio en caso de que tenga un trailer de esos que se enganche como mencioné esto es carga pesada así que para eso estamos mi gente tenemos aquí también conector de cuatro pin otro de siete pin que se conecta a su remolque si está allá también contamos con un conector de 400 watts y esto aquí te puede cargar herramientas y cosas así también pueden observar que el luce el iris en la caja y también allá de arriba pueden notar también que hay arriba hay una cámara y de hecho creo que son dos cámaras ahora como esto una ctr2 modelos más lujosos también puede cerrarla con puertas de remoto sencillamente tenemos que darle dos veces este botón y apretarlo dejarlo aguantado ahí hasta que suba miren qué chévere esta es la única camioneta en su categoría en tener una puerta eléctrica si existen otros modelos como el four lining el pick up eléctrico y como no sé creo que es rivian creo que lo tiene también pero así pick up grande este es el único que lo tiene y seguro que fue la primera en tener ese sistema integrado aquí puede notar también una cámara aquí y esto que parece una cámara también les voy a explicar de qué se trata el interior de esto es magnífico esta otra cosa después no estará aquí el tanque de combustible con el diésel exhaust fluid este el tanque de diesel me parece que es de 30 galones y voy a abrir aquí la compuerta no le puede enseñar el interior todavía porque lo que quiero es enseñarles al dulce de aprenderla aquí las luces del área de carga y cuando te enciende las luces del área de carga se encienden estas también estas luces de perímetro iluminan esta área y pueden observar que en el spoiler este primer superado en contar con un spoiler o una letra puede notar un alerón tienen ahí dos dulces led y luego tenemos las de adentro hay una aquí y está acá atrás que me fascina pero esta luz ilumina esta área aquí donde conecta su remolque así que de noche no tiene que tener a alguien diciéndole cómo hacerlo o poniendo el tron reversa con el freno pegado ustedes saben que lo han hecho es un peli súper peligroso así que ahí tiene mi gente otra cosa quería mencionar la compuerta abre apretando el botoncito ahí y si lo quiere cerrar sencillamente le puede dar un empujoncito con la mano así ella misma se cierra mire nada más le tiene que dar un empujoncito y ella misma lo hace aparte de eso puede hacer lo mismo por el interior del vehículo vamos a comenzar con las puertas de atrás vamos a abrir aquí un momentito pues no tarde cuando ahora la puerta miren tenemos los steps retractable así que cuando usted cierra la puerta ellos mismos se esconden y cuando las abre claro bajan al ser un certero de este vehículo tiene protección en la parte de abajo para proteger todo y claro es el certero de dos también va a tener este interior único que ya lo habían visto en el modelo 1500 en 2500 también lo tiene y con eso cuenta también con los escondites secretos aquí detrás de el asiento del pasajero también contamos con descansa brazos y el descansa brazos bastante amplio y tiene portavasos y también tiene cosas para poner su celular ahí esto lo podemos levantar de esta manera claro podemos ver aquí la caja de herramientas este es el cable para calentar el motor en la nieve luego lo ordenamos con los flor liners pueden ver que se meten aquí debajo de la caja de herramientas se conectan aquí en el medio y continúan hacia el otro lado esto es mucho mejor que vuelte claro moldeado a la alfombra de su camioneta así que queda perfecto como anillo al dedo o como si fuera un guante de pelota pueden notar también que este silverado tiene calefacción y aire acondicionado tenemos calefacción en los asientos traseros y el acondicionado con conectores de usb y usb y tenemos ambos y luego lo más lindo claro es lo que se hace adentro la puerta del chofer así que vamos a abrir la puerta del chofer pueden notar aquí toda esta integración con el equipo bose luego tenemos controles aquí para los retrovisores otros visores hacen varias cosas número uno si apretamos en el medio podemos extenderlo miren que muchos se abren y se encarga de que usted tenga un trailer grande puede abrir los retrovisores de esta manera se miran los retrovisores son pintados en uno color de la camioneta y mira cuánto se extiende mucho más de lo que estaban antes eso es claro para aumentar la visibilidad así parece que tiene dos cuernos vienen para allá así que esa es una de las cosas que hacen los retrovisores luego tenemos dos retrovisores hay uno en la parte de abajo y otro en la parte de arriba está el que usted controla este cuenta con lo que llama blind spot o sensores de la zona ciega aparte de eso podemos cerrarlo nuevamente apretando este botoncito ellos mismos cierran automáticamente una sola vez y si desean cerrarlo apretamos este y los retrovisores se cierran hola hay perdón que tengo la luz encendida y déjame darle este botoncito acá y ahí se abre de nuevo el retrovisor ambos lo están haciendo claro en ambos lados luego tenemos esto mientras vamos a subirnos aquí miren qué belleza este interior se sube aquí mi gente esto es una maravilla déjame encenderlo aquí rapidito para que lo puedan ver en su apoyo aquí el interior nuevo del silverado se tr2 es maravilloso es el interior más lujoso que usted puede tener la camioneta y todos cuentan con esta costura francesa en amarillo es único para el set de dos es el único modelo que traje este interior con estas butacas así deportivas me gustan mucho los dos tonos parte de eso lo pueden observar en la consola central también lo va a tener con la costura amarillita aquí si miramos aquí debajo está un cargador inalámbrico para su celular no puede conectar ahí es bastante amplio bastante ancho y lo bueno es que no se desliza alrededor del truck aquí tenemos un conector de 110 voltios luego tenemos otro conector de usb y usb si tenemos también este tray esta bandejita que la podemos remover miren para allá que profundo es eso ahí que tiene muchísimo espacio en la consola central de sus silverado ctr2 aparte de eso va a tener estos estos detallitos así que se ven bien bonito como si fueran en un corte de diamante bien bien bonito luego tenemos todos estos controles claros son los controles del aire acondicionado fue el brake controller que es para controlar el frenaje de su remolque tenemos asientos que enfrían asientos que calientan y puede calentar la espalda del asiento o el asiento completo dependiendo cómo usted se sienta si el dolor de espalda la doñita también puede hacer lo mismo en el lado del pasajero tenemos doble zona de clima con sus propias controles para el asiento y claro recuerden que tenemos tres niveles high medium low off también tenemos lo mismo para los asientos con calefacción aquí podemos ver un conector de usb y otro de usb y aquí tenemos la pantalla de 13.4 pulgadas que es la pantalla más grande que ha tenido un silverado y cuenta con esto mi gente google maps integrado en la camioneta en toda la pantalla le sale google maps y no solamente puede utilizar google maps también puede integrar su teléfono celular ya sea un iphone o un android y puede conectar google maps puede conectar apple maps puede ver también ways así que dejan verlo así en la pantalla completa bien fácil de utilizar claro esto requiere una suscripción para sistema de datos de chevrolet el cual solamente cuesta como 15 dólares al mes no es muy caro pero si tiene pinch to zoom y cuenta también con google asistencia si yo aprieto este botón aquí me sale inmediatamente la señora a ver si me sale por ahí ahí salió pasen del temperature 65 degrees negro cambiar a 65 y lo ven ahí que cambió a 65 estaba en 72 así que si funciona lo único es que claro habla español inglés no por otros idiomas usted tiene que asignarle idioma que usted desea luego tenemos todos estos botones aquí esto del exhaust break y esto es un fissure un un aditamento que tienen los vehículos diesel que le ayuda a frenar utilizando la turbina luego tenemos también lane keeping assist con lane departure warning eso es un aviso de cambio de carril que opera con una cámara en la parte de arriba del cristal luego tenemos este para abrir la compuerta también tenemos este para luces de emergencia control de acción bajar los vidrios y aquí tenemos el diferencial que se bloquea y esto es único en este modelo no es el único modelo que lo tiene aparte de eso también tenemos que dicen control que esto es para ayudar a bajar cuestas empinadas cuando tengan mucho peso cargando un trailer o algo así si vamos aquí a la casita el cual puede hacer en este botón o en este botón le podemos acceder todas las pantallas normales una de ellas es claro el botón de las cámaras como pueden ver aquí tenemos un montón de ángulos creo que son nueve ángulos en total ahora hemos estado mirando la parte frontal del vehículo por eso la luz amarilla está mirando hacia el frente si le doy aquí otra vez ahora estoy mirando la parte de atrás así que la luz amarilla está en la parte posterior del pick up y podemos ver ahí con alta definición lo que está alrededor de la camioneta esto que ven aquí que es la vista de arriba lo que dicen burst eye view o vista del pájaro lo podemos eliminar también entonces tenemos la pantalla completa y también la podemos dividir con el trozo arriba también también tenemos esta visión que la vista frontal 90 grados para mirar el suelo luego tenemos también 90 grados en la parte posterior donde podemos ver el suelo detrás de la camioneta también nos deja ver vista lateral estas son las ruedas de atrás y podemos darle aquí a la rueda del frente pueden ver aquí cuando muevo el volante usted puede ver sus llantas ahí lo que estoy haciendo es moviendo el volante para poderles mostrar eso aparte de eso tenemos esta vista que es lo que le llaman el hit view esto es para cuando hace la conexión con su remolque aquí lo puede ver cuando conecta a su remolque pero la cosa no termina ahí porque también tenemos esta y esta es la vista de la caja aquí podemos monitorear lo que está sucediendo en su cajón de seis pies y medio pero claro si se quiere acercar un poco podemos darle el símbolo de más y nos acercamos ahí donde hace la conexión con su fifu o bus neck aparte de eso cuando usted activa eso inmediatamente se activan las luces de la caja así que cada vez que usted enciende la cámara de la caja se va a encender las luces de la caja para que usted pueda ver de noche también lo que está ahí y una chulería que tiene es que podemos controlar la tapa de aquí detrás así que si aprieto este botón mira lo que sucede lo están viendo ahí en vivo ya todo el dolor abriendo la tapita entonces si la quiero cerrar igual le aprieto el botoncito aquí lo dejo apretado hasta que cierre con por completo pueden ver ahí o que eso está aquí y eso no lo hacíamos antes ni no creo que hay un trozo en el mercado que haga eso en este en esta categoría y como pueden ver tenemos muchas opciones aquí como android auto apple car play nos deja también utilizar los botones del clima si usted no desea utilizar estos botones feos que están aquí puede utilizar los botones de la pantalla que con excepción de los asientos usted puede operar casi todo el aire acondicionado en la pantalla incluyendo apagarlo y descenderlo aparte de eso puede bajar aplicaciones directamente a su radio es sencillamente tiene que hacer sign in o conectarse a su cuenta de google y puede accesar play store y hay una infinidad de aplicaciones ahí también tenemos esta que es muy importante esta electrónica app o la aplicación para añadir remolque puede asignar múltiples remolques y el trozo recuerda los settings que usted había hecho la configuración para cada remolque muy importante incluyendo el peso que tiene ahora pasando a esta pantalla está de 12.4 aquellas de 13.4 pero antes de 12.3 aquí podemos hacer varias cosas también pero ahora mismo estamos en el modo normal pueden ver aquí que dice normal pero tenemos una ruedita aquí que podemos mover hacia la derecha entonces entramos al modo de off road y ahora pueden ver que la camioneta está en la tierra si lo doy otra vez vuelvo al modo normal ahora la camioneta está en la carretera ahora si apretó este botón para informarle que estoy hablando un remolque va a ver que la camioneta ahora está hablando remolque y aparte de eso enciende lo que se llama el sistema de control de frenos para su remolque luego voy a pegarlo aquí otra vez y ya regresamos al modo normal ahora utilizando esta ruedita que está en el lado derecho del volante el cual es bien bonito mira tiene la chapa de chevrolet negro tiene calefacción cruz control por supuesto con cruz control adaptable así que este cruz control control de crucero se adapta a la velocidad de los vehículos están al frente suyo y claro puede disminuir y frenar automáticamente si usted si quiere apretar el freno es una maravilla aparte de eso tenemos estas rueditas que les mencioné y con esto podemos operar lo que sucede aquí sencillamente utilizamos las rueditas para navegar los diferentes menú y pueden ver aquí que estoy en el menú de editar y pueden ver ahí todo lo que tiene un check mark le va a aparecer en la pantalla sólo estoy añadiendo aquí temperaturas de transmisión horas del motor el off road trailer break por alguna razón de la fábrica no tiene nada de esto en check mark pero yo sólo estoy añadiendo aquí para ustedes para que puedan disfrutar y ver de qué se trata todo esto ahora pueden ver aquí el drive summary que es un resumen de su manejo no luego tenemos el viaje 1 viaje 2 tenemos el timer presión en las llantas le dice aquí la economía de la gasolina asistencia al conductor vida del aceite tenemos la vida de los pads de freno al frente y atrás son una chulería vida del filtro del aire porque esto es un motor diesel también tenemos vida del filtro de la gasolina o de combustible porque esto es un diesel y requiere cambiarlo cada cierto tiempo aquí tenemos el menú para el trailer brake controller que viene siendo estos botoncitos que están aquí donde usted controla cuánto frenaje su remolque va haciendo y también tenemos este menú que me encanta que dice en cuántos grados usted va subiendo y bajando si está fuera de la carretera y podemos ver las horas del motor temperatura de transmisión y el nivel de diesel exhaust fluid el cual requerido en eeuu esto es 67 por ciento agua purificada y se requiere en todos los vehículos diesel en eeuu así que por eso lo tienen ahí y tenemos también una pantalla en blanco ahora si usted no desea estar aburrido mirando una pantalla en blanco podemos ver aquí en ese display layout puedo seleccionar apretando las rueditas y ahora nos permite cambiarlo a progressive y se va a ver de esta manera aparte de eso podemos cambiarlo a digital y se va a ver de esta manera y si no quiere complicarse la vida porque es muy complicado pues podemos hacer clean clean es todo limpio no tenemos absolutamente nada más que las millas por hora combustibles millas y qué cambio se encuentra claro como no andamos en un vehículo clean perdón que no es complicado vamos a poner todo complicado otra vez porque esto es una maravilla de la tecnología aparte de eso le permite cambiar lo que está en el lado izquierdo si está miramos ahora un compás lo puedo cambiar ahora y fecha en presión de goma etcétera el consumo de combustible si usted selecciona lo que quiera ver en el lado izquierdo pero también nos deja cambiar lo que está en el lado derecho ahora mismo tenemos el truquito ahí pero si lo quiere cambiar por otra cosa lo puede cambiar el compás ahora tenemos dos compás no sé por qué pero la opción de dos compás también tenemos información que estaba al otro lado pero a mí me gusta mucho el truquito ahí así que lo voy a dejar con el truquito que se ve bien bonito aparte de eso lo deja modificar lo que está en el lado que le llaman lower gauges o las agujas de la parte de abajo y aquí podemos cambiarlo a medio ahora mismo está en medio perdón puedo cambiarlo a mínimo entonces pues no tiene tanta información o máximo y le ofrecen más información como los el voltaje de la batería presión de aceite y todo eso voy a dejarlo ahí porque esto es un truco complicado y hay que enseñar al cliente todas las cosas que tiene verdad si desean eliminar cosas pues no hay problema también nos dice acá arriba quien no tiene el cinturón esto es nuevo para los vehículos del 24 me gusta mucho porque le indica cuánto si está el asiento de atrás no está conectado si el pasajero no está conectado así que usted siempre va a saber quién no tiene el cinturón puesto en su camioneta que camioneta le va a decir claro si no tiene el cinturón puesto aquí en el lado izquierdo del volante tenemos dos botoncitos para cambiar las canciones o las emisoras de radio y en el lado derecho contamos con dos botones más para el volumen lo cual no puedo utilizar ahora porque como saben los derechos del autor de youtube pues nos cancelan el vídeo después entonces aparte de eso el volante es telescópico así que lo podemos soltar aquí sube y baja pero también entra y sale así que usted lo puede acomodar de donde más le guste ya sea para arriba para abajo para afuera para adentro y ya cuando encuentra la posición que quiera lo bloqueamos ahí y se queda segurito tenemos también estos tres botones que dicen hud esto significa heads up display información y cuán brillante eso si vemos aquí en el que está difícil porque tengo un carro blanco al frente pero déjame moverme un poquito para que puedan apreciar esto miente ahí se ve la cosa ahora tenemos un carro negro sólo podemos ver ahí se ve parpadeando por envidia real no está parpadeando y aquí usted puede ver que estamos viendo información no puedo subirlo puedo bajar y este es el headset display más grande que se ha ofrecido el mercado son 10.2 pulgadas podemos también cambiar la información que estamos viendo ven ahora mismo estoy viendo el compás puedo ver la información de off road y claro con la cámara no le hace mucha justicia este sistema porque no puedo ver bien con las luces parpadeando pero si está ahí es como flotando toda esta información que está aquí está siendo proyectada en el vidrio delantero para que usted mantenga la vista hacia la parte frontal de su vehículo en lugar de estar mirando acá abajo me encanta yo lo tengo en mi camaro también me gusta mucho lo uso todos los días me encanta tener el headset display y de hecho el headset display es una cosa que se produjo primeramente por chevrolet en los corvettes de los años 90 luego transición los cadillac y ahora pues casi todos los modelos traen headset display pero este sigue siendo más grande pueden ver la abertura en el dash para proyectar eso ahí es enorme ahora las cámaras no terminan aquí también contamos con un retrovisor que nos permite ver bueno pues el vidrio trasero pero si usted quiere ver lo que está detrás de la camioneta usted sencillamente agarra esto aquí miren el retrovisor se convierte en un monitor entonces usted prefiere el retrovisor monitor con el monitor usted puede ver lo que está detrás de su camioneta así que yo prefiero tener el monitor ahí podemos darle este botoncito y nos acerca este checkmark nos permite oscurecer la cámara o hacerla más brillante perdón el monitor puedo también darle aquí el checkmark otra vez nos permite hacer zoom podemos hacer zoom in podemos hacer zoom out y aparte de eso le damos al checkmark nuevamente y nos permite bajar la camarita y también podemos hacerle tiempo para arriba y para abajo así que usted selecciona donde más le guste y lo deja ahí en esa posición y eso se mantiene encendido todo el tiempo nunca lo tiene que apagar usted puede estar conduciendo su camioneta y puede ver siempre lo que está detrás de usted aparte de esto está sete de dos lo ordenamos con varias cositas pueden verla aquí que dice slide tilt y este botón acá también vamos a comenzar con el medio que es más grande y el más grande es para esto gente beren échale en qué rápido ahora esa compuerta el vidrio trasero del medio definitivamente el más rápido desde que yo he visto en mi vida aparte de eso contamos con estos tres botoncitos para sus puertas de garaje pero estos que dicen tilt y slide están listos y mi gente y es por fin un sonroof en una camioneta que mucho me han preguntado ustedes si las camionetas traen sonroof o como le dicen en méxico el quemacocos o como le dicen en puerto rico el sacacuerdos muy facilito mire usted aprieta este botoncito aquí es una sola movida así que lo aprieta una sola vez y el mismo se abre completamente hacia atrás ahora tenemos un vehículo prácticamente convertible el sonroof va a tener esta trampa para los mosquitos y los mages cuando andan por ahí no vayan a meterse adentro de la camioneta quedan atrapados ahí y para cerrarlos igual sencillamente le damos una sola vez y lo que se llama expressway open expressway close y te lo quiere hacer tilt lo puede apretar aquí también se queda así para que salga el calor del carro cuando esté bien caliente afuera claro todas las luces del silverado son el id pueden notar que el interior déjame encenderlas aquí todas prenden de manera individual están encendidas todas para que puedan apreciar eso ahí pero también quería mostrarles las luces del exterior porque son magníficas tienen muchas cositas número uno voy a activar este voy a activar este y voy a activar este todas las luces están prendidas para mostrarles cómo se cómo se ven estos aparatos y también voy a enseñarles lo que hay en el lado del pasajero porque también hay chula vieja aquí para el pasajero y que grande y pueden notar aquí el ski plate dice z2 con este diseño bien bonito ese mismo diseño lo va a ver acá también pueden ver aquí también así que el ctr 2 tiene un interior único y este pueden ver que lo tenemos también con los flor liners son magníficos en el que chulería esto queda libre con un niño el dedo ahora miren estas luces mi gente tiene que chulería se ve como está prendida están todas las luces prendidas incluyendo las de neblina y esto de noche mete miedo mi gente digo se parece al dark vader uy tienen para allá qué clase de máquina con las luces encendidas ahí lo bueno es que están luces pero las puede mirar directamente y no los deja ciego como nací anteriormente pueden ver ahí las luces el y también se miran aquí debajo como les mencioné todo eso está mire cubierto eso no es plástico y eso sigue hasta allá atrás completo son metales así que esto un trozo de verdad mi gente miren las luces arriba también los marcos likes con la antenita de la antenita de long star y del ex en radio y miren esto también estás prenden que chulería así que tenemos luces por todos lados están también estás acá atrás esto pone el canto de día alrededor de la camioneta eso es lo bueno que tiene ahora voy a pasar a mostrarle el motor porque si tiene un tremendo motor tiene motor más poderoso que ofrecemos aquí en la charola por lo menos en términos de carga esto no se pone mucho mejor para verlo aquí la vista de ruidito así que vamos a abrir aquí vamos a pasar a mostrarle este pichón primero déjame colocar las luces en off porque las de todas encendidas las de la caja también así que aquí vamos mi gente como la mencioné esta abertura en el bonete con la tapa del motor es funcional esto no es nada más para que se vea bonito como los tacomas si tú sabes que los tacomas son embuste como abro esto porque estamos aquí en vivo de todo color la primera vez que estoy mostrando este monstruoso que está aquí así como pueden ver mi gente este hombre 86.6 litros duramax diesel y esto que ven aquí es funcional esto se llama lo que le dicen él la trampa esto es para capturar cualquier cajita o agua que entra y esto se llama un sistema de inducción cruza por acá entra a este túnel y de ahí pasa el filtro de aire antes de entrar el motor así que el aire produce 30% más de aire en sitios donde hay poco oxígeno es magnífico pueden ver ahí la turbina también que es enorme y este motor cuando salió ofreció el caballaje más potente que había en la industria 445 caballos luego creo que Ford le subió algo a la de ellos y el torque también ahora mismo de 445 caballos subió a 470 y de 910 libras de torque ahora produce están listos 975 libras de torque casi 1000 libras de torque en este aparatito con la transmisión alison por supuesto de 10 velocidades y es tan alto que yo no llego de arriba a ver para cerrarlo tengo que irme por el ladito aquí porque su amigo ángel no es tan alto medio chaparro de hecho ahí está mi raza pudimos cerrar está parado la que es grande a ver si puedo meter mi mano aquí en la cosa porque si no lo coge bien del principio ahora sí es la cosa que hay que meterle como si fuera un chevrolet a verla que es un chevrolet espero que les esté gustando el vídeo no se olviden darle like suscribirse a mi canal y por supuesto dejo la información de esta camioneta y me información de contacto en caso de que deseen que se las envíe a su estado favorito donde ustedes viven o a su lugar favorito se la podemos enviar también no hay ningún problema pero si el set de dos vino para quedarse esto de verdad que es un tanque de guerra mi gente con la transmisión alison y miren qué perrona se ve como dicen los mexicanos verdad que está bien a los grandes esos y estos aros de hecho son más pequeños que lo que se ofrecen nosotros tenemos un aro de 20 pulgadas este viene siendo de 18 porque la llanta tiene que ser más grande como pueden ver tiene más agarre aquí afuera de la llanta es diseñado específicamente para este modelo otra cosa que es único el set de dosis pueden ver este contraste que de aquí este material y esto es algo que usted ve todos los pick up en la parte de la caja pero el set de dos lo tiene en las puertas también y es un en un cobring que le ponen una protección para proteger las puertas de las piedritas y esas cosas que usted recoge por ahí cuando se mete el monte con su agüita nueva y ahora vamos a pasar el precio que lo que todo el mundo quiere ver del principio verdad así que vamos a ver aquí mi gente tenemos un silverado del 2024 2500 crew cap ctr 2 4x4 por supuesto con el color negro el interior greystone y negro también tenemos el motor dura más 6.6 litros turbo con la transmisión alison de 10 velocidades el precio básico son 70 mil 600 dólares pero añadir el motor diesel también los steps son 2.295 el paquete de tecnología tenemos el sunroof 995 el gooseneck prep package 545 para un total de 15 mil dólares en opciones un total de pre en el precio de 87 mil 645 más el market adjustment del dealer o el ajuste del mercado de 5.995 quedamos en 93 mil 640 dólares mi gente y esto definitivamente el 2500 más caro que yo he presentado en mi canal pero de que los vale los vales ustedes piensan la gente paga eso por un arrastro el otro set de dos cuesta casi lo mismo en 1500 y está claro es mucho más capaz mucho tienen muchas más capacidades que los demás cuánta capacidad tiene por bien fácil vamos a mirarlo aquí rapidito aquí tenemos lo que le llaman el trailer labor todos los superados del 2020 para arriba de los mc también van a tener esta calcomanía en la puerta para informarle cuánto puede hablar así que si tuviéramos un trailer convencional le estaremos hablando de 18 mil 500 libras con el gooseneck office will estaríamos hablando de 18 mil 100 libras así que no sólo estoy diciendo yo lo dice el sticker y también el payload recuerden esto una 2500 pero en realidad puede cargar 3000 libras en la caja como les mencioné esto es un tanque de guerra déjame mostrar el lado del pasajero un momentito y les voy a enseñar otro truquito más que esto tiene con la chulería de verdad ahora pasando la puerta del pasajero también que se abre tenemos los mismos lujos del asiento del chofer con todos los asientos eléctricos y el lumbar y aparte de eso contamos con dos cuantera tenemos esta que está aquí la cuantera básica tiene con conector para hacer el trailer más pequeño es el de 1 pulgada y media ahora la otra cuantera está aquí pero para abrirla hay que apretar este botón y abre como una catapulta diferente a las otras el interior de verdad que es magnífico de una chulería esto es mostrarle aquí la parte posterior y este el otro lado está el asiento levantado también claro esto baja bien facilito y esto es enorme gente que usted se puede subir una casa por dentro para allá todas las puertas traen también el diseñito con la costura francesa en amarillo y este material que es único para el ctr2 no lo he visto en ningún otro pico más que los ctr2 y cabe señalar que los ctr2 1500 y 2500 los colorados no lo he visto tampoco pero ahora sí mi gente antes de despedirnos vamos a ver esta chulería aquí vamos a darle otra vez dos veces el botoncito que se prende el maquinón y ahora sí que sí mi gente miren esto que se sube está pico de este mostró de la bienvenida de manera dedicada que pueden ver ahí que dice etcétera doblan miren lo que hace con cierre la puerta y no es aquí nada más mira el otro lado también y va después ahora sí como la tierra así que es una bienvenida exclusiva para el ctr2 otra cosa que me mencionó todas las chapitas estas de los aire acondicionado son un loquito de chevrolet que detallito más bonito es un bota de chevrolet lo ven ahí así que todas las manecillas de las ventanitas del aire tienen el loquito de chevrolet ahí una cosa bien hecha mi gente esto es una chuletita la que sí así como siempre espero que les haya gustado mi vídeo aquí se me fue la alfombra esta espero que pasen un lindo fin de semana con su familia y que disfruten esta belleza mi gente que vino para quedarse si están interesados me dejan saber yo me encargo de hacerse llegar a donde ustedes estén ok que pasen un lindo día buen fin de semana no se olviden darle like suscribirse a ver si y otra sorpresa que viene por ella mismo que están lavándolo allí ya mismo lo traigo para acá muy buen día mi gente se cuidan